El Espectador Helénico Udana es una de las compañías de danza más versátiles que conocemos. Ahora se presentarán en el Centro Cultural Helénico con la puesta en escena Zucca. Conozcamos algo más de los detalles de esta puesta en voz de Sandra Milena. ¿Qué es lo que se ha desarrollado en el Centro Cultural Helénico? Empecé a trabajar en el 2011 más o menos con Andrés Solís, que es un compositor mexicano. Empezamos a trabajar en varios proyectos. Y éramos solamente los dos en un principio. Luego hicimos una residencia en California. Y ahí empezó a gestarse esto de generar un proyecto un poco más grande. Y de ahí surge lo que es Udana. Ya con otras integrantes, con otros participantes. Y ya conformándolo más como una plataforma de creación. Es una pieza que además de defender la alegría como una forma de resistencia, es una pieza donde también defendemos la ternura. Y el estar juntos y el ser un solo cuerpo bailando y defendiendo nuestra propia forma de resistencia. ¿Qué es lo que se ha desarrollado en el Centro Cultural Helénico? A partir de investigación, casi siempre empezamos con una investigación. Una investigación teórica, más que práctica. Y luego pasamos a la práctica. Y de ahí empezamos a generar los espectáculos. ¿Qué es lo que se ha desarrollado en el Centro Cultural Helénico? ¿Qué es lo que se ha desarrollado en el Centro Cultural Helénico? Extraer de varios géneros musicales, pero también de varias prácticas de ciertas comunidades, extraer qué ha sido eso que los ha movido desde una práctica alegre para resistir, para sobrevivir en ciertos conflictos. Soy de Cartagena, me críe ahí, mi familia es de ahí. Y ahí hay un género musical que se llama champeta. Que ahorita Shakira lo dio a conocer así muy a modo universal. Pero desde que yo soy chiquita bailo eso, ¿no? Y es algo que se ha mantenido muy fuerte en esa zona, porque hace parte de las tradiciones de las comunidades negras. Y lo que ha sido muy importante es que a través de ese género musical han mantenido un vínculo con sus raíces africanas, pero también ha sido una manera de resistencia de la población más pobre de Cartagena y de la población negra, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Zucca se habla de la champeta, de sus orígenes, de cómo surge, de cómo ha sido una manera de resistencia, aunque la han prohibido incluso, ¿no? O, por ejemplo, yo también tengo una gran influencia de la salsa por parte de mi papá. Entonces, como la salsa también en sus inicios fue, pues una, a través de sus letras fue también una forma de denuncia, ¿no? Astillero Teatro es una de las compañías de mayor tradición en el teatro mexicano. Su trabajo con títeres es extraordinario. Por favor, acompáñenme, vamos a conocer a este grupo maravilloso con el que conversaremos en este día. Bueno, hay todo un equipo de trabajo conformado por diferentes personas. De base somos cuatro. De acuerdo al montaje, invitamos a diferentes actores, a diferentes colaboradores. Y te podría decir que una de las características de Astillero es que la gente que lo integra tiene diferentes formaciones, ¿no? Por ejemplo, nuestra productora, que es María Teresa Dalí, ella sí es completamente actriz, preparada en escuelas de teatro. Y Tsel Casas, ella en realidad es diseñadora gráfica. Daniel de Jesús Pérez es músico. Y, bueno, yo tengo un poquito de esto, un poquito de aquello y un poquito del otro. Nuestro compromiso es entregar productos de calidad, tanto a nivel artístico como a nivel de contenido, a nivel visual, a nivel sonoro. Nos esmeramos mucho en que las obras tengan un mensaje de calidad que esté codificado de manera que los niños lo entiendan, de manera que sea claro para ellos, sobre todo siempre para los niños, y que todo lo que vean y escuchen dentro de la obra sea muy atractivo y de una calidad que los empuje a ellos también a buscar productos de igual calidad o mayor, obviamente. Lo primero es tener una idea clara de cómo es el personaje, ¿no? Esa idea puede salir a partir del texto, pero también puede salir a partir de escuchar una música o de visualizar el personaje relacionándola con una imagen en particular, ¿no? Esta imagen puede ser una fotografía, una ilustración, algún recuerdo de una película. Entonces, ya teniendo en claro más o menos cómo va a ser el títere, lo primero que hacemos, pues es, nosotros normalmente no dibujamos, sino trabajamos directamente sobre el material. Bien, entre los materiales que utilizamos está la madera para la estructura del cuerpo, y para las cabezas utilizamos espuma de poliuretano, que posteriormente recubrimos con una pasta hecha con base en cartón pulverseado y pegamento blanco. Ya para el resto del títere, que pues es telas, pueden ser telas para vestirlo, en ocasiones peluche para el cabello o si no estambre. Entonces, lo primero que te diría, pues es que realizamos es la cara, ¿no? La cabeza, que es lo que nos va a dar principalmente el carácter del personaje. El primer espectáculo fue una obra para adultos, de hecho con actores, que se llama Línea Horizontal, de Eric Leighton, es un autor colombiano, me parece. Y posteriormente hicimos una obra de Luis María García González, que es un autor español, ¿no? Ya con esa obra, que se llama Fabulaciones en Azul, empezamos a incursionar en el teatro para niños. Una de las obras que, al menos para mí, como director escénico, ha significado un par de aguas, es Onomatopeyas. Esa obra nos permitió acceder a lo que vamos a denominar como teatro profesional, ¿no? Fue cuando pudimos entrar a las instituciones, como en este caso el programa de teatro escolar en la Ciudad de México y posteriormente a la Coordinación Nacional de Teatros. Entonces, esa obra en particular, Onomatopeyas, que es una creación colectiva, es la que ha sido más representativa, al menos para mí, ¿no? Seguiría Nadie Quiere Ser Mi Amigo, que fue la que nos abrió muchas más puertas. Tanto Onomatopeyas como Nadie Quiere Ser Mi Amigo nos ha permitido viajar al extranjero e incursionar en diferentes festivales. Teníamos la curiosidad, como un día platicando acerca de abordar el tema del cuento de la flauta de Hamelin. Y poco a poco fuimos desarrollando, pues, ir un poco más allá. No quedarnos nada más con el cuento clásico, sino tratar de buscar otra historia. Y fue cuando empezamos a desarrollar la historia de la flauta de Hamelin, que habla de una niña que se llama Leonora, que se involucra con Strom, que es el niño cojo que se queda al final del cuento del flautista de Hamelin. Strom se amarga y entonces Leonora lo ayuda a, pues, a finalmente a vencer toda esa amargura. Todo esto contaba a través de una estética muy bien definida y de personajes muy entrañables. A veces hay que confiar un poco en la bondad de las desconocidas. ¡Cruza la puerta! Hola, yo soy Daniela Zavala, actriz y productora, y siempre es un buen momento para festejar. Estoy muy feliz de estar celebrando el aniversario número 30 del Centro Cultural Helénico. Es un gran logro, un hermoso recinto en la Ciudad de México. Enhorabuena y larga vida para el teatro. ¡Gracias! ¡Gracias! Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!